La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Óscar Andrés N., alias El Lunares, presunto líder de la Unión Tepito, por el delito de homicidio. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía informó que la detención de esta persona, aprendida por tercera ocasión, es con la finalidad de ponerlo a disposición del juez del sistema procesal penal acusatorio que lo requirió. El Lunares fue detenido nuevamente al salir del reclusorio norte luego de que un juzgador ordenó su liberación por irregularidades en la carpeta judicial, como la usurpación de identidad de una supuesta víctima. La Fiscalía manifestó su inconformidad y total desacuerdo con la resolución tomada por un juez de control que ordenó la libertad de un probable responsable del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés. En un comunicado, anunció que apelará dicha resolución porque el juzgador no permitió a la Fiscalía controvertir los datos de prueba presentados por la defensa, viéndose parcial y tendiente a favorecer al imputado. Refirió que el juez que ordenó la libertad del imputado y probable integrante de un grupo delictivo con operación en la colonia Morelos es el mismo que libró las órdenes de aprehensión de El Lunares y de Carlos N. El Santero, a quien vinculó. La Fiscalía General de Justicia Capitalina indicó que acudirá de nueva cuenta ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para presentar una queja al respecto. Al salir del reclusorio norte ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero, El Lunares ya era esperado por elementos de la policía de investigación, quienes le leyeron la orden de aprehensión y lo trasladaron al búnker de la fiscalía donde le realizaron los exámenes médicos correspondientes. ¡Gracias!